¡Siempre! ¡En el Perú pensando! ¡Vamos creando! ¡Vamos innovando! ¡La educación que está en tu corazón! ¡Los informadores del escenario! ¡Es el requinto del maestro Julio Torrín! ¡Van a seguir marcando huellas imporrables! ¡Gracias al respaldo y la garantía de la joven empresa! ¡Feliz Producciones Interlacional! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡A toda la vida que la siga amando! ¡Yo pensaba, moriré en tus brazos! ¡Amor ajeno! ¡Para qué tenerlo! ¡Amor ajeno! ¡Para qué tenerlo! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡A toda la vida que la siga amando! ¡Yo pensaba casarme contigo! ¡Amor ajeno! ¡Para qué tenerlo! ¡Amor ajeno! ¡Para qué tenerlo! Yo que pensaba casarme contigo ¡Amor ajeno! ¡Que se vaya, que se vaya Nancy! ¡Porque ya llegarán los de corazón tierno! ¡Puro! ¡Verdadero! Así es, Alex Lervo Y siempre Para robar corazones Y haciendo suspirar con tus canciones ¡Nanus y Quintana! Nos vamos por Alequipa ¡Oreco Pampa! ¡Sarponi! En Abancari tengo mi pasado En Cajamarca tengo mi amorcito Sus caricias de mi amorcito Ahora me tienen loca y loquita Ahora me tienen loca y loquita ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verle tan bonito, hermoso Todo malá ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verle tan bonito, hermoso Todo malá ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verle tan bonito, hermoso Todo malá ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verle tan bonito, hermoso Todo malá Y para mis padres queridos, Martín Quintana Y olor a flores, mi madre querida Y que bailen, que bailen Con los éxitos de su increíble, Nancy En el Perú, se siente la diferencia Con tu alumbación, los innovadores del escenario Haciendo bailar, haciendo gozar Suavecito, movidito Arriba la botella Y todo brindando ¡Salud!